Bien, nos vamos a hacer una canción... ¡Puedo tocar! ¿Puedo cantar? Sí, puede cantar, puede tocar la canción. Despedida y nos retiramos, por favor, danzando y todas esas cosas. ¡Vamos! Hoy es el último programa de medios locos, no paro de llorar, se me caen los mocos. Me duele el alma, el corazón, el metatarso, pero igual no me preocupa porque volvemos en marzo. Si no te vas de vacaciones porque no tenés tamango, tocar la guitarra con las manos sin todas las patas del taragón. Para divertir que sin nosotros igual todo vale, le dejamos nuestro hijo que se te va a hacer. Pero si aviven los del canal, si volvemos para marzo, vete, pula, suerte, a nada. Hagamos fuerza, hagamos puntos, si no dejan los de ivoquear, hagamos los dos puntos. Tres meses pasan rápido como una estampida, organiza con tus vecinos un campeonato de escupidas. Si no querés ir a la costa ni por el fin de semana, poné la tele en el patio y los pies en la palancada. Si querés en el verano hacer lo que te plazca, mandá a tu germe con los chicos de vacaciones a Alaska. Para que vuelva medio loco todo el mundo, insiste, y sepamos los porteños que el interior también existe. Que vete a vivir, donde hay canal, si volvemos para marzo, vete, pula, suerte, a nada. Hagamos fuerza, hagamos puntos, si no dejan los de ivoquearañamos los dos puntos. ¡Veca! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!